¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper súper mega bien. El día de hoy les voy a mostrar mi refrigerador nuevo, así que sigan viendo el video. Voy a estar quitando toda la mercancía de accesorios que tengo aquí, porque necesito hacer espacio para que aquí se acomode el nuevo refrigerador. Tengo que apurarme porque todavía me falta bastante mercancía por bajar. En esta caja estamos guardando toda la mercancía de accesorios, después voy a ver dónde lo voy a reacomodar. Aquí nos llegó un pedido de pexi, pero ahorita estoy viendo dónde lo vamos a colocar porque aquí ya tengo todo lleno. Ahora les voy a mostrar los contactos de luz que tenemos en la tienda para que vean dónde va a ir el nuevo refri. Solo tenemos tres conexiones aquí en la tienda. Vean, esta es la primera. Aquí tenemos lo que es el refri. Y ahí tenemos el congelador. Entonces queremos de este lado poner el refri nuevo que hoy nos va a llegar. Pero no sé si se va a traer el refri hoy porque está nublado. Vean cómo está nublado. Esperemos que no llueva porque si no, no traeremos el refri hoy. Sí, llegó el refri. Ay, estoy súper, súper contenta. Chicas, ya limpiamos todo aquí. Vean cómo quedó despacioso. Ya bajamos todas las cosas que teníamos ahí de mercancía, de accesorios. Y pues ahí está el refri, chicas. Vean. Estoy tan emocionada porque gracias a Dios se pudo comprar este refri que tanto anhelaba y necesitaba la tienda. Porque pues ya tenía bastante, bastante refresco que había comprado. Y pues no tenía espacio donde meterlo porque solamente tenía un refri pequeñito. Y yo pidiéndole refri al de la Pepsi. Hasta la fecha no me ha traído un refri. Y pues mejor decidimos comprar nuestro propio refri. Vean, aquí ya lo abrimos. Ya le estamos quitando todos los papelitos que tiene. Ay, estoy tan emocionada porque es un logro más aquí en la tienda. El refrigerador es de la marca Samsung. Es de 16 pies. Es en color negro. De este lado dice cuánta energía consume. Vean, consumo de energía 360 kilowatts al año. Y límite de consumo de energía 383 kilowatts al año. Me gustó muchísimo el color negro. La verdad me encantó porque yo solamente tenía este refrigerador pequeño que no le cae mucho refresco. Porque como les comentaba, el de la Pepsi nos había dicho que nos iba a traer un refrigerador. Pero no nos ha traído. Vean, allá tengo mi congelador y ahorita quedó un desastre toda la tienda. Porque pues les digo, recorrí todas las cosas que teníamos ahí. Otras cosas las saqué, las tiré. Pero pues ahorita toda esta semana voy a estar acomodando toda la tienda. Les estaré subiendo videitos de cómo va quedando la tienda para que estén también al pendiente. Pero pues estoy muy emocionada por mi refri. Ya sé que lo repetí muchas veces. Pues es una emoción que no puedo explicarlo. Porque pues ya estamos comprando nuestras propias cosas. Vean chicas, en la parte de arriba del refri dice recomendación de ajustes de temperatura. Acá puedes ajustar la temperatura del congelador. Este refrigerador trae dispensador de agua. En la parte de adentro, vean chicas, es así muy espacioso. Trae tres rejillas y este es el almacenamiento de agua. Aquí le tienes que echar el agua para que pueda salir en el dispensador. Vean, está bien grande este refri, espacioso. Por eso me gustó mucho para los refrescos. El refrigerador lo adquirimos en la tienda Coppel. Tenía un precio de $18,999 pesos, pero estaba en oferta. Tenía una oferta del 24% que te saldría a $14,399 pesos si te estabas ahorrando $4,600 pesos. Es por eso que también lo adquirimos porque estaba a un buen precio. Es un refrigerador que cuenta con una jaladera oculta para un fácil acceso. Cuenta con un despachador de agua frontal y fábrica de hielo. Las parrillas son de cristal templado. Las medidas del refrigerador son 70 x 74.2 x 170 centímetros. Como pueden ver, ya llenamos el refri de puros refrescos. Vean la capacidad de refrescos que le cabe. La verdad, sí está grande ese refri. Sí le cabe bastante refresco que es para lo que lo queríamos. Y ya también pusimos agua en el despachador. Ya lo llenamos para que si ustedes quieren agua fría, ya está en funcionamiento para esta calorcito que hace aquí. Pues este es el refri, ya está en funcionamiento. Les voy a mostrar un poco de mi tienda, como está quedando. Vean por la parte de enfrente como ya lo tengo. Anteriormente les había hecho un video de como tenía la tienda. Pero vean, ya está más surtida ahora y está un poquito mejor. Y pues amaneció un poco nubladito. Está súper nublado, chicas. Está nublado. Ahorita va a pasar el urbano, chicas. Acá viene el urbano. Vean. Acá apaga. Ahorita voy a poner a acomodar toda esta caja de jabones. Y pues acá está el congelador. Ahorita voy a estar acomodando la mercancía aquí. Vean. En la parte de arriba ya acomodé un poco. Pero todavía me falta. Vean todo el desorden que tengo en la mercancía. Pero pues tengo mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias por ver el video. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!